Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar sobre una nueva noticia del videojuego multiversus y es que para quien no lo sepa multiversus es el videojuego de peleas que fue desarrollado por warner bros games y se lanzó el 18 de agosto de 2022 este juego era bastante anticipado ya que tenía una variedad muy grande de personajes de warner bros como podían ser batman superman tom jerry rick shaggy entre otros que combinado con las arenas que están inspiradas en el mundo de estos personajes hacía que la gente tuviera curiosidad sobre este juego su jugabilidad es bastante similar a la de super smash bros o la de brawlhalla por lo cual el hype solo aumentaba y es que cuando salió le fue bastante bien ya que fue uno de los juegos más jugados en steam sin embargo la falta de actualizaciones modos y herramientas hicieron que tuvieran un problema bastante grande y es que pasó de tener 153 mil jugadores en sus primeras semanas de lanzamiento en steam a tener solo mil jugadores en la actualidad esto es muy muy grave para el juego ya que es una pérdida del 99% de sus jugadores tener solo mil jugadores en un videojuego hace que este juego sea inviable y rentable y es por ello que probablemente ha salido la noticia del día de hoy la cual dice multiversos cerrará sus servidores hasta su lanzamiento oficial debido al cierre de su beta abierta y lo han comunicado con este mensaje mvps gracias por el apoyo durante la beta abierta los comentarios y la inspiración han sido asombrosos la beta abierta cerrará el 25 de junio mientras nos preparamos para el lanzamiento completo a principios de 2024 multiversos volverá mejor que nunca con nuevo contenido características modos y más cuando regresemos bueno como primer punto creo que nadie se acordaba de que multiversos estaba en beta abierta todos pensábamos que ya era su lanzamiento oficial y creo que la mayoría pensamos esto aunque en la pantalla de inicio salía que era una beta abierta y esto podría ser debido a que salió en un montón de consolas y además por un montón de tiempo ya es casi un año de beta abierta pero bueno creo que todos podemos darnos cuenta y no tienes que ser albert einstein para darte cuenta porque cerraron su beta abierta o bueno en este caso sus servidores ya que vas a poder seguir jugando de manera offline el juego pero no vas a poder jugar de manera multijugador además seguirás teniendo todo tu progreso y skins hasta que salga el juego final que está pensado que salga a inicios de 2024 como ya mencioné esto molestó a algunas personas ya que el juego ha estado por un año funcionando y mucha gente ha gastado dinero en este juego por lo que tener que esperar un año literalmente para que puedas volver a jugar el juego y tener todas sus skins los ha enfadado un poco pero bueno coméntame qué piensas tú al respecto de esta situación en los comentarios además warner bros games ha confirmado que no va a ofrecer reembolsos en ninguna compra hecha en multiversos por lo que si alguna vez has hecho una compra en este juego ya no vas a poder recuperar tu dinero como ya mencioné los servidores del juego cerrarán el 25 de junio multiversos está disponible para playstation 5 playstation 4 xbox y vice xbox y vice es xbox one y pc pero bueno esta sería toda la noticia del día de hoy si les gustó dejen su like y suscribanse y comentenme si alguna vez han jugado multiversos y qué les pareció nos vemos en un próximo vídeo